¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que realizan para cuando se hacen los cambios de autoridades les dan un bastón de mando. No en todas sus localidades lo tienen, pero sí hemos participado y visto algunos sobre este bastón de mando, en donde el que asume la responsabilidad para coordinar a todo el pueblo, tienen un bastón y ese bastón tiene grabado en ocasiones una figura de un jaguar, de un águila, dependiendo de cierto símbolo que ellos lo representan, pero tiene un significado. Y entonces cuando la persona asume eso los tiene que cuidar, porque en el cuidado que le dé ese bastón, ese es el cuidado que le está dando a su pueblo. El tema de hoy es los sufijos para pluralizar. Solamente voy a retomar los sufijos pluralizadores para el sustantivo. En el sustantivo que hemos estado retomando o viendo en estas clases, encontramos cuatro sufijos pluralizadores. El me, tenemos el tin, el guan y tenemos una aspiración. Pero cada uno de ellos para pluralizar un sustantivo tiene una regla. Para pluralizar, por ejemplo, el adjetivo también tiene su propia regla para pluralizar. Para los verbos también tiene una regla particular para pluralizar. Entonces aquí para el sustantivo tengo tres palabras, que sería el tlácatl, señor, hombre, persona, itscuintli, perro, conetl, niño. Tenemos estos pluralizadores. Recordemos que la flexión del sustantivo cuando se va a pluralizar, o cuando se le agrega un prefijo, un sufijo a un sustantivo, su terminación tiene que perderse de manera, pues lo tenemos que quitar porque si no, no sería correcto pluralizar el sustantivo como lo tenemos registrado acá. Los sufijos absolutivos se tienen que sustituir y yo le pondría aquí tlácame. Aquí ya no es hombre, ya no es persona, sino que ahora son hombres o personas. En itscuintli también lo puedo utilizar con el me, itscuintme, o también se puede utilizar la palabra itscuintli. Itscuintli. Este también es una marca para pluralizar. El guan, la marca de este sufijo para un sustantivo pluralizador, siempre se va a utilizar con un prefijo posesivo. En este caso, yo le pongo no, que es mi, y vamos a poner con el conet, solamente la raíz lo vamos a registrar, que es el cone, ya el tl, o la tl, o la tla, como lo nombramos, lo vamos a sustituir con el guan. Le vamos a agregarle ahora aquí guan. Y dice, no conejuan. En esta parte, la palabra me hace, o sea, si lo hacemos la traducción de literal, que el conejuan es niño o bebé, no puedo decir mis niños, sino que en esta parte yo tengo que decir mis hijos, también lo puedo mencionar de esa manera. Es una palabra que tiene doble significado, la palabra conejuan. Tenemos una aspiración. Al final, esta palabra la vamos a utilizar cuando se da un reduplicativo. O sea, reduplicamos las palabras y las podemos poner. En este ejemplo que vamos a poner aquí, que sería conejuan, yo tengo que reduplicar la primera sílaba para decir co-co-ne. Y de esta manera yo ya estoy pluralizando también. Entonces, son cuatro reglas que tendremos que ir conociéndolas para poder ir pluralizando solamente para, en este caso, el sustantivo. Y de esta manera, bueno, vamos a ir conociendo más elementos para pluralizar, tanto para adjetivos y verbos. Vamos a realizar otra actividad en la cual vamos a invitar a Jero y Angie a que pasen en esta actividad. Por aquí tenemos ya presente algunas palabras, que esto nos va a permitir recordar lo que hemos visto durante las clases de náhuatl, pero esto solamente es un pequeño ejercicio. Tenemos que ir realizando otras actividades. ¿Cuál es igual muy cacán? Bienvenidos a esta actividad. Vamos a realizar la siguiente actividad, que sería jugar al dado. Aquí tenemos en este dado los nombres de los números. El dado tiene seis lados. Y bueno, vamos a trabajar del uno al seis. Y aquí tenemos una serie de números y de sustantivos. Entonces, cada uno de ustedes va a tomar una tazita. Ok. Sí, tenemos ahí las tazas. Ese nos va a servir para hacer nuestras fichas. En el momento que cada uno lance el dado y el número que retome, vamos a contar el número de las figuras que tenemos acá. Y vamos avanzando. Y van a ir avanzando. Va a ganar el que llegue hasta el final, pero antes de que cuando llegue el número y donde les toque asignar su ficha, tendrán que leer la palabra que dice ahí. Muy bien. Empezamos. ¿Quién va a iniciar? Angie. Angie, inicia. Pues vamos a comenzar. Vamos a ver. ¿Qué número le tocó? Me tocó cuatro, que es Nahui, Sayolin. Sayolin. Vamos ahora con Jero. Vamos a ver. Vamos a ver quién gana. Por ahí van, vengan. Ome. Los aplausos para los que van ganando. Sí, voy ganando. Ome es dos. Ahí tenemos ahí, ya tenemos la palabra Ome. Vamos a ver. Lleva a la delantera Angie. Ustedes pueden decir quién va a ganar. Desde ahí ya vayan. Me tocó uno. Diciendo quién es el que puede ganar. Egi. Tiene que avanzar tres más. Uno, dos, tres. Estamos igual. ¿Están en el número? ¿Qué número están? En uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, aquí dice la palabra. Tenemos que apoyarnos. Macuili. Estamos en Macuili. Macuili. Y le tocó Ome. Avanzamos dos puntos más. Y estamos en... Chicome. Chicome. Seguimos, Jero. Egi. Egi. Avanza tres puntos. Uno, dos, tres. Y le tocó la palabra... Tamali. 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 Vamos, ahora me toca. Voy a ganarte, Jero. Ahí está. Uno. No nos salen números altos. C. Me tocó uno nuevamente. Y dice... Y dice... Tamali. Tamali. Ya casi nos vamos a los tamales. Yo creo que el que pierda paga los tamales. Chicuase. Muy bien. ¿Cuántos puntos? El seis. Seis. Y entonces tiene que ir avanzando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me regreso o me paso? Se pasa, ya no hay nada y entonces ya está. Pero... Llegó antes. Pero tomó el... El jarro equivocado. La ficha. Ah, es cierto. No, pero estábamos igual en tamali. ¿Ah, bueno? Sí. Sí, estamos aquí en el mismo. Muy bien. Es así como hemos... Pero pues también participe. A ver. A ver, vamos a ver qué me toca. Le toca también un buen número. Ahí está el macuil. Y ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo sí llegué al tamali. Entonces, ahí está, ¿no? De esta manera vamos a cerrar nuestra actividad. Seguimos en el programa y ahora vamos a escuchar algún dato interesante sobre la lengua o la cultura náhuac con el maestro Albino. Maestro, compártanos, por favor. Sí, ¿sabías en nuestras comunidades indígenas para talar un árbol se tiene que pedir permiso? Lo conocía yo de otras también culturas originales. Sí, se le pide permiso no a una persona que es el dueño de ahí, del terreno, ¿no? O a una autoridad, sino que se le pide permiso directamente al dueño del espacio que se ocupa, ¿no? Hay seres o hay quienes están cuidando ese lugar que nosotros no los podemos visualizar. Entonces, cuando vamos y cortamos un árbol, tenemos que pedir permiso, ¿no? A la madre tierra, porque vamos a cortar o vamos a herir a la madre tierra, quitándole una parte de ella, que sería un árbol. Pero el árbol, cuando lo cortamos de una manera útil para la vida, es bueno, ¿no? Desafortunadamente, hemos caído en cortar o talar todos los árboles cuando no es de esa manera, sino que es más... Nos enseñaron algunos de nuestros abuelos que tenemos que cuidar todo lo que es parte de la naturaleza, porque no es nuestro, sino que le pertenece a alguien. O sea que, maestro, alguien que quiera realmente aprender la lengua también, creo, debería vivir en alguna comunidad, ¿no? Sí, a veces también debe de interpretarnos cómo vivimos dentro de ella para poder saber, ah, el náhuatl no solamente se escribe, se habla de esta manera, sino que cada palabra tiene un significado y a su vez tiene un... le nombramos un disfrazismo, una palabra más metafórica, que vea más allá de lo que pretendemos dar a conocer. O sea, del por qué de las cosas o por qué se dice esto, tiene un significado y creo que es algo que pues nadie nos los puede quitar. Claro, maestro. Pues muchas gracias por compartirlo. Nosotros continuamos. Panolti, nos toca Angie Jiménez. Y el día de hoy el maestro Albino nos va a contar un poco acerca de su historia. Maestro, nuevamente aquí, un gusto estar acompañándolo el día de hoy. Por favor, cuéntenos y háblenos qué tuvo que pasar para que usted llegara a ser, pues, maestro y a este momento de su vida. Pues creo que ha sido, pues, muy larga la historia, pero en el proceso que vamos aprendiendo el náhuatl, en lo particular no tuve una educación en mi propia lengua. Esto me viene de manera como una necesidad de aprender a escribir mi lengua, porque, bueno, yo lo aprendí hablando con mi familia, con mis padres, mis abuelos. Pero al llegar en este momento hasta donde tenemos que ir avanzando poco a poco, pues me puse a estudiar y porque deseaba yo ingresar en el servicio, me dieron la oportunidad de ingresar y creo que ha sido una de las etapas más significativas de mi vida. Yo he sido albanil, trabajo en el campo, pero en el momento cuando ingreso en el servicio y dije, gracias a mi lengua materna que ya estoy trabajando, pues ahora estoy comprometido a enseñar el náhuatl y creo que desde que inicié en el servicio he estado preparándome. He tenido apoyo de algunos compañeros también que saben náhuatl, mi mayor reconocimiento a ellos, mis maestros en náhuatl. En este momento pues yo les mando ese agradecimiento a cada uno de ellos y no sé cómo pagarles, pero pues es algo que hemos ido aprendiendo poco a poco. Yo sé que me faltan muchas cosas por aprender en esta parte de la escritura del náhuatl. Gran historia de vida, maestro. Es un gran ejemplo de verdad para todos. Me gustaría que les diera unas palabras a los jóvenes que a veces no quieren estudiar náhuatl o ponen pretextos, que digan, bueno, no tengo los recursos. Y bueno, sabemos que no necesariamente es una limitante para salir adelante. Pues efectivamente a todos los jóvenes, a todas las personas, por eso nuestro título es Matináhuatl, la tocan. Es que todos tenemos que hablar náhuatl, ¿no? Y a los que saben, pues ahora vamos a ejercitar, o sea, a los que saben hablar náhuatl, ahora vamos a ejercitar en la escritura. Es algo que tenemos que dejar huella, tenemos que dejar algo escrito y pues nos tenemos que sumar. Yo soy una de las personas que me gusta compartir lo poquito que he ido aprendiendo. Yo me caracterizo que no sé todavía náhuatl, ¿no? Pero a veces hasta me pongo un puntaje muy bajo porque sé que cada vez que voy aprendiendo y me doy cuenta que mi lengua náhuatl tiene otros elementos muy enriquecedores y creo que jamás se podría terminar de aprender la lengua, ¿no? Entonces, invito a todos a que nos unamos, participemos, busquemos a alguien que nos apoye, pero registremos algo y que no nos dé pena hablar náhuatl. Y yo creo que en lo particular, pues no lo creo, siento que ya estoy, ya he de un primer paso y pues lo que venga, ¿no? Yo siento que vamos a seguir compartiendo y no vengo a imponer nada. Esto es un ejercicio que hemos ido aprendiendo en la vida. Y pues vengo a hacer equipo con todos mis compañeros náhuatlantes, tanto del norte, sur, que sé que habrá un momento también, un espacio para ellos y puedan ellos también sumar y enriquezcamos nuestra lengua. No se trata de dividirnos ni tampoco de decir, es que él está imponiendo sus reglas, ¿no? Aquí vamos a ir analizando, son formas de hablar, pero es la unión que podemos fortalecer nuestra lengua náhuatl. Gran mensaje, maestro Tlaxo Camate Mía, y nosotros continuamos. Así llegamos al final de la última emisión de Mati Nahuatlatocan. Muchas gracias por habernos acompañado durante los 20 programas en los que compartimos con ustedes herramientas básicas de comunicación en lengua náhuatl. No toca Jerónimo Rosete. Tlaxo Camate Mía.